El cabildo de la ciudad aprobó la implementación de nuevas normas con el fin de evitar más daños al medio ambiente del municipio, adelantó el regidor Fernando Chávez Escudero. Desde luego, agregó, entrarán en vigor pronto una vez publicadas en el diario oficial y es trabajo de todos que se cumplan cada una de esas normas y adecuaciones al reglamento respectivo, soslayó. Entre los puntos abordados, explicó, está la llamada contaminación auditiva. Ya no se podrán exceder los límites permitidos para la emisión de ruidos, recalcó. De conformidad con la norma oficial mexicana aplicable a las referencias serán las siguientes, exteriores de la zona residencial de 50 a 55 decibeles y de 65 a 68 decibeles en la zona industrial y comercial. Y para las áreas exteriores de juego de escuelas, el máximo volumen es de 55 decibeles. Y finalmente, para ceremonias, festivales y eventos de entretenimiento, la marca es de 100 decibeles. ¿Por qué? Reportó para STV Atlixco Puebla, Luis Castillo.